Este es un video de urgencia. Hay una alerta que quiero dar aquí en este video. Voy a hablar sobre el precio de Bitcoin. Voy a hablar sobre algunas noticias que pueden ser relevantes para lo que va a pasar en los próximos días con Bitcoin y con el mercado en general. Y si todo eso es interesante para ti, entonces suscríbete aquí abajo. Hay un botón donde dice suscribirse. Dale click. También activa la campana para no perder ninguno. De mis videos. Bienvenido a Buenos Días Crypto. Me llamo Ronnie Rodrik. Soy de Alemania. Actualmente aquí estoy en Monterrey, en México. Y yo todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, publico videos sobre criptomonedas en los cuales yo te voy a enseñar este mundo maravilloso de criptomonedas de una macro perspectiva. Y si tú estás ahorita pensando en entrar en este mercado, a lo mejor ves por primera vez este video, has dado con el canal exacto. Entonces, quédate aquí abajo. También ves un enlace con un canal en Telegram donde yo publico más informaciones, más seguido. Es totalmente gratis y nunca, nunca, nunca voy a cobrar por eso. Entonces, ve también. Entra en el canal. Hay más de 8000 personas. Somos la criptocomunidad más grande de la habla hispana. Vamos a crecer. Vamos a ser la más grande del mundo. No tengo ninguna duda. Hoy, primero de enero. ¿Qué tenemos hoy? Muchas, muchas cosas. Si tú quieres ganarte 50 dólares en Bitcoin, entra aquí abajo en los comentarios. Deja tu billetera de Bitcoin y puedes ser elegido el lunes o el jueves como uno de los ganadores. Entramos ahorita aquí. ¿Qué estamos viendo? All time high. Cada día te estoy diciendo un nuevo máximo histórico de Bitcoin. Ya casi la pena. Y esa es la gran alerta. El consejo que te quiero dar. No podemos seguir siempre, para siempre así. En algún momento tenemos que retrodecer, ¿sí? Un poco por lo menos. Entonces, cuidado con eso. Yo en los últimos días he hecho muy buenas operaciones. Si tú eres parte de mi canal en Telegram, tú has visto. Yo publico abiertamente ahí fotos, pantallazos de mis operaciones. Yo actualmente estoy viajando y no estoy sentado frente a la pantalla y mirando y checando charts todo el tiempo. Lo hago más o menos un poco de manera clandestina. Pero creo que los resultados son bastante buenos. Tú lo has visto. Si eres parte de mi grupo, de mi canal, si no, ve ahorita para abajo y entra ahí. Entonces, Bitcoin hoy con una pequeña 0.38 subida de precio. La dominancia ha bajado un poco. La dominancia ahorita está 70.39%. Es muy ligero, pero bueno, hay que tomar en cuenta eso. Ethereum. Ethereum está haciendo una pequeña pausa. Es una pequeña... Bueno, un pequeño periodo de consolidación. ¿Consolidación? ¿Consolidación? ¿Ok? Pero Chainlink. Chainlink en verde. RepBitcoin en verde. Crypto.com en verde. Leo. Teta. DAI en verde. AVE rojo. YERN Finance rojo. Bastante mezclado hoy el ambiente. Polkadot también. NEM rojo. Binance Coin. ADA. Atom. XRP en rojo, rojo, rojo al vivo. ¡Qué sorpresa! ¿No? Litecoin también han bastante, 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 bastante sufrido. Pero mira, si tú ves que la dominancia de Bitcoin está realmente bajando y los altcoins también están bajando, pues es una muestra que realmente capital se está cambiando porque el Bitcoin no ha subido el precio y ha bajado la dominancia. Entonces, en Bitcoin no ha entrado capital, pero los altcoins están bajando. Entonces, alguien ha sacado capital del mercado. Y tú ves que aquí, pues bueno, vamos a esperar hoy el primer día del año. Es obvio que también la gente está un poco descansando, está un poco mirando ahorita, organizándose y no haciendo mucho trading. Por eso también eso hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se ve la cosa aquí con Bitcoin? ¿Qué está pasando aquí? Mira, yo creo que estamos aquí en este, en este Rising Wedge, en este triángulo, triángulo aquí. Y realmente te tengo que decir, estos triángulos, por experiencia, suelen, ¿sí? Y normalmente bajar, ¿sí? Bajar aquí y hay bastante, bastante cosas que aquí tenemos que ver, precios que hay que ver. Por ejemplo, la resistencia aquí la tenemos en, pues obviamente, primeramente este, este nivel, este nivel aquí hay que mirar, hay que mirar muy, muy bien. Cuando bajamos por acá los 25.800, que es aquí el primer soporte, que aquí ya ha servido como soporte, se va a invalidar este, este triángulo o, digamos, este, este, esta tendencia alcista, ¿sí? Otra cosa que también, otro nivel que tienes que ver, que tienes que mirar, sin duda alguna, es este soporte aquí. Aquí, aquí abajo, sí, 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 ese soporte donde hemos tenido aquí, los 22, 22.200, 22.300. Esos son soportes muy, muy, muy importantes. Entonces, puede ser que aquí subimos un poco, vamos un poco aquí, bajamos acá. Yo creo que podemos así ver otra vez un W y subir otra vez para arriba. Lo mismo puede pasar aquí, obviamente. Cuando pasamos aquí, bajamos acá, formamos un W y entonces vamos para arriba. Son, obviamente, experiencias de casos anteriores, de libros de trading, de cursos, lo que tú quieres llamar. No tiene que, no tiene que ser así. Y, normalmente, hay una probabilidad más grande que esos Rising Wedge, esos triángulos, no sé cómo se llaman eso en español, ponlo en los comentarios si lo sabes, suelen romper para abajo. Sin embargo, también es posible que vamos aquí a tener un Bounce más aquí una confirmación y subir para allá. Todo es posible aquí, entonces, no hay que confiar en eso de que vamos a ir para abajo. Yo veo aquí que muy pronto, cuando una vez estamos subiendo por encima de los 30, va a empezar una gran euforía, va a empezar un miedo. La gente va a tener miedo, van a tener miedo de quedarse fuera y creo que entonces sí vamos a ver algunas subidas mucho, mucho, mucho más interesantes. Pero, bueno, hay que ver qué va a pasar. Por lo pronto, tienes aquí la idea que yo tengo. Yo estoy esperando, yo estoy, mis posiciones que abro, todos están comprando aquí, vendiendo acá, comprando aquí, vendiendo acá, comprando aquí, vendiendo acá. Obviamente, también esperando un breakout de este lado. Y aquí, si lo ves, un poco más corto en el chart de 15 minutos. Aquí lo estás viendo, que Bitcoin lo está, más o menos, sí, respetando aquí y, pues, hasta cuándo, hasta el 3 de enero. Yo no creo que llegue hasta el pico, pero creo que mañana, mañana va a pasar algo. Vamos para abajo, vamos para arriba. Entonces, toma en cuenta eso. Toma en cuenta eso. Obviamente, no hay garantía. Tú sabes que yo no soy asesor financiero, soy solo un chico loco que habla en YouTube sobre criptomoneda. Pero, pues, eso es algo que yo hago porque yo me rijo. Entonces, mucho, mucho ojo con eso. ¿Y qué tenemos hoy, ahorita, en las noticias? Mira, otra vez Forbes. Forbes está hablando diariamente, ya casi de Bitcoin. Y dice aquí, una predicción de precio para 2021 es el bull run, es el mercado alcista realmente ahorita llegando a su pico. Es decir, que está la corrección llegando. ¿Sí? Están aquí, pues, obviamente diciendo cuando Bitcoin sube, por esa barrera psicológica, 30 mil euros. Entonces, mucha gente puede decir, ah, sí. Entonces, era mentira lo que dijo Ronnie, que Bitcoin va a bajar después de llegar a 30. Y va a seguir, y va a seguir. Y créeme que yo, si tú viste mi video de ayer, estoy consciente que podemos llegar inclusive a 32, 33, 35, 36, 40. Es posible, dependiendo que cuánto capital entra, cuánta gente se da en cuenta, cuánta gente están con dinero en la mano esperando, cuánta gente les da, cuánto miedo de quedarse por fuera. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y también, obviamente, otros mainstream media canales, CNBC, Trading Nation, están hablando, están mostrando. Hay mucha, mucha gente ahorita mirando este tema, mirando a dónde llega eso. Y, pues, están hablando aquí del oro digital del siglo XXI, oro digital. Y tú sabes que mucha, mucha gente que a lo mejor nunca han sabido nada de Bitcoin, están leyendo Forbes y dicen, Oye, pero ¿qué tanto es eso con el Bitcoin? Y ha subido, aquí inclusive dice que Bitcoin ha subido 300% en los últimos 12 meses. Imagínate, si tú eres un inversionista en Estados Unidos, un gerente de un banco, o un gerente de una renta de autos, o de una estética, lo que sea, y hubieras metido 10 mil dólares en enero, en Bitcoin, hoy tendrías 30 mil, y eso es nada malo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Aquí, el Bitcoin, Bitcoin, la oferta de Bitcoin, se está exprimiendo, exprimiendo más y más y más, porque Grayscale compra tres veces de los, hazte cuenta que minaron, un decir, mil Bitcoins en diciembre, mil Bitcoins, no sé el número exacto, es un ejemplo nada más, y Grayscale ha comprado tres mil, tres mil, tres veces lo que se produjo en diciembre ha comprado Grayscale. Actualmente tienen un portafolio de 20 billones, no millones, no M, millones, billones con B, de bueno. Entonces, mira aquí, como están, que están agarrando todos los Bitcoins, apúrate, si no, ya no queda nada para ti, ¿eh? Y eso lo están viendo la gente, están leyendo la gente, y mira aquí, en el último mes, en el último mes de diciembre, 72 mil 950 Bitcoins. 702 mil 950 Bitcoins. Y se minaron 28 mil 112 Bitcoins nada más, se produjeron 28 mil 112 Bitcoins, y ellos compraron 72 mil 950 Bitcoins. Ahora te pregunto, ¿crees que comprar Bitcoin es buen negocio? ¿Tú? 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 ¿Quién? ¿Nadie? Pues vámonos, yo compro todo lo que puedo. Y aquí, aquí, el mercado cripto está llegando a un máximo histórico en la capitalización, a 775 billones, ve de bueno, 755, 775 billones, gente, están mintiendo a lo loco, dinero, 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 dinero en criptomonedas. Y si tú estás todavía esperando y pensando, si a lo mejor debes tú comprar por 100 o 200 o 300 dólares Bitcoin, entonces te digo, amigo, amiga, métele, claro, bajo tu propio riesgo, ¿no? Yo no soy asesor financiero, tú lo sabes. Nada de lo que digo aquí puede ser considerado asesoría financiera, solo te estoy aquí dando unas informaciones sobre lo que yo estoy haciendo y quiero que tú lo usas como punto de partida, siempre haz tus propias investigaciones. Y aquí, Gazprom, Gazprom a lo mejor aquí no está muy conocido, en Alemania sí bastante conocido, es la empresa rusa que está responsable por toda la producción, la explotación de gas y de petróleo en Rusia. Y esos son billones, billones de dólares que están manejando cada año. Y ellos ahorita están usando o están entrando en la minería de Bitcoin, ¿qué crees? Están minando ahorita Bitcoins, una empresa estatal. Es estatal o creo que la gran mayoría de sus acciones están en manos del gobierno de Rusia y ellos dicen que vamos a minar Bitcoin, vamos a producir Bitcoin. Entonces, ¿aún tienes duda si sea real Bitcoin, criptomonedas? Pues yo creo que hay que apurarse porque si no, no queda ningún Bitcoin para ti. Y muchas gracias por ver hoy el video hasta el final. Estoy muy contento de que tanta gente aquí están siguiendo, están compartiendo. Te pido, por favor, ayúdame aquí. Comparte mis videos en redes sociales, en Facebook, en también WhatsApp, Telegram, donde tú estás en grupos. Entonces, ayúdame de llegar a más y más y más personas porque tú sabes que aquí queremos que la gente aprovechen, queremos que la gente entienda, quieren que la gente tenga información confiable. Déjame, de todas formas, tu billetera. Déjame tu billetera para, a lo mejor, tú te ganas el lunes o el jueves los 50 dólares en Bitcoin. Y yo había prometido, si llegamos a 30 mil suscriptores, voy a hacer tres sorteos por semana. Tres sorteos. Entonces, ayúdame, comparte este video una vez, una sola vez, no duele compartir grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, para que más y más y más gente vea este contenido. Y también aquí abajo ves un enlace donde tú te puedes registrar y puedes también participar en un sorteo de 200 dólares de Bitcoin. Eso es muy independiente de eso. Ok, eso fue todo por hoy. Te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.